El senado argentino rechazó la despenalización del aborto voluntario provocando protestas Quisiera llenar un estadio en un concierto, decir la realidad que estamos viviendo Me duele ver un niño en la calle pidiendo, pero muy triste cuando otro se está muriendo Hoy queremos vivir de lujo, mucho dinero, no digo que el dinero es malo, pues si podemos Cambiar nuestra mentalidad para lo bueno, jugando con los guandamos a huyar aprendemos Aquí sabemos que uno más uno es dos, lo que no sabemos que queremos tú y yo Muchos optan por el suicidio porque no pueden, su mentalidad es débil y ahí se pierde Yo no tengo nada en contra con el trap, pero si con las letras que ellos se refieren Como una dama les voy a decir todo eso, cuando de ella nace mi primero beso Me refiero a nuestras madres siempre empeñando la mejor educación y en ti confiando Preparando un futuro para tus hijos y a los hijos de tus hijos dejar alivio Tengo tanto dolor al ver la situación El hambre y la pobreza actualmente y el gobierno no hace nada por su gente Tengo tanto dolor al ver la situación La droga se apodera de tus hijos, el destino al infierno ya está grito Hemos visto y escuchado en la radio, hombre mata a su pareja por los celos atrapados Madres matan a sus hijos por errores del pasado Hombre violan a las niñas porque somos descuidados ¿Y qué más falta? Si ya todo lo hemos visto, solo estamos esperando la venida de Cristo Perdona si te ofrendo por todo lo que te he dicho Como lo malo se dice, pues yo traigo lo mismo Naciones trasnaciones, estamos en tiempo de guerra No les importa qué pasa, cuánta gente se lleva La cruda realidad que todo esto nos afecta Mueren personas inocentes sin saber dónde se queda Nos matamos lentamente, contaminando el medio ambiente Los recursos naturales se queman frecuentemente Hacemos poco y jugamos a la gente inocente Por favor cuida mi tierra en donde tú tienes tu gente Tengo tanto dolor al ver la situación El hambre y la pobreza actualmente Y el gobierno no hace nada por su gente Tengo tanto dolor al ver la situación La droga se apodera de tus hijos El destino al infierno ya está escrito Tafu, HKS Music El audio, DLM on the track En el beat Blessing Record Nicoya El grito del silencio El grito del silencio Y ando con J.Rodríguez Nicaragua, Colombia HKS Music